Hola compañeros, como verán, ya estoy en otra partida jugando en freno, invité a un compañero que se llama Kevin, 246, espérame un tantito, sobre lo que vas a invitar a tu primo, invita a tu primo, ¿no quiere? Ah, pues si, me estás diciendo que ponga en la escuadra, bueno pues ya vámonos, ¿a qué hora terminaste de grabar? Tú estabas diciendo que estabas grabando Pero sí, se pasó usted, Cristian Te voy a bajar bastante Ahí está, está bien ¿Qué te estaba comentando este Cristian? ¿Qué te estaba comentando este Cristian? Poco Pero sí, así me mandé mensaje ¿Qué? ¿Quién es? ¿Quién es? Vámonos Ne, yo ya tengo Ya, ya tengo Ay, se me huyó Yo ya tengo Yo ya tengo ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te importa? ¿Qué? ¿A poco sí Así le dice a un compañero de mi salón, negro de WhatsApp Porque es negro, se parece a cubano ¿Quién te dio una violada ya? Negrito Negrito Negra Aquí ya está la zona Yo no te podía ayudar Tengo una pistolita ¿Y atrás mochila? Aquí está uno y dos La grosa a mí no me gusta No 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 es cierto La mejor arma es la lanzapapas Que si de uno te derriba Y una pistolita Con mira y dos ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, chingatelo todo Yo voy a andar revisando por aquí No hay casi cosas aquí ¿Aún nos apico o qué? ¿Aún nos apico? ¿Tore? Él es como Naruto Ya traigo uno Me voy ¿Y la gata para qué? ¿Y la gata para qué? ¿Cuál? A ver ¿La de fuego, no? Ah, tan chida ¿A poco sí? A mí me habían dado uno Pero solo por tres días Sí Sí, te dije Que aquí estaba la zona Había agarrado Ese tipo Piano Lo que sea Te digo La gata ¿Para qué? El gato El que traes El jaguar O lo que sea ¿Para qué? ¿Para qué sirve? Mátalo Mátalo Me voy Me voy Voy atrás de ti Mira, acá hay uno atrás Va a checar Son dos ¿Qué? 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 Mames ¿Cómo me bajó? Viene atrás de ti Bueno, va para allá Pinche hacker ¡Córrele! Bajado Bueno, tan siquiera Me llevé uno Yo me maté a uno A mí también 18 puntos Ok Nuevo récord Duramos ocho minutos ¿Qué? ¿Qué? Ya, mejor caget ti. Caget. Ahorita terminando de grabar. Se su coma una media hora. A la chaval que aquí están comiendo puro chile. Me estoy ahogando. Mi ojo. ¿Qué? Mira, mochila hay tres. Ay, ay, ay. Ay, ay, que ven para allá. No sé, ¿para qué te vas para allá? No está. No sé, ¿no? No sé, ¿no? ¿Qué? ¿Qué cerro? ¿De aquí de Monterrey? No sé, no sé. No sé, no sé. Ay, hijo de tú. Ay, ay, ay. Eje, ¿qué trabajó? Se escondió. Se escondió. Yo me chinga su compañía. Bueno, bueno, yo me chinga. No sé, no sé. No sé. No sé. No sé. No sé, no sé. Bueno compañeros, aquí dejo mis videos, suscríbanse, dadle likes. Gracias.